Con los cacharros de mi cocina voy a formar una orquestina. Con los cacharros de mi cocina voy a formar una orquestina. Suenan sarteles y tapaderas, las cacerolas y ensaladeras. Y todos juntos, juntos cantamos, hacemos ritmos muy variados. Y todos juntos, juntos cantamos, hacemos ritmos muy variados. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Bato, 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 bato sin parar. 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 Voy a comer una ensalada, pero que voy a comer una ensalada. Voy a comer una ensalada, pero que voy a comer una ensalada con los cacharros. De hecho, voy a comer una ensalada con los cacharros. De hecho, voy a comer una ensalada con los cacharros. De hecho, voy a comer una ensalada con los cacharros. Voy a comer una ensalada con los cacharros. Gracias.